Cada mañana es una dicha, el dicho Los dichos de tu boca son mi casa y mi nicho Bello ha sido el destello de tu favor y gracia Nada se compara, eres el agua que me sacia Y va hacia donde el hombre no imagina Y es mejor un día en el que mil años lejos de su amor Estuve sucio, me limpiaste, mi conciencia la apaste Cuando todos se fueron te quedaste, gracias Gracias por la luz del día, gracias por tu amor y alegría Como tú no hay nada igual, nadie lo puede negar Gracias por rodearme de amor, por hacer que brille el sol Porque puedo respirar del amor que tú me das, gracias Aunque anduve en valle de sombra nunca terminé Porque él fue como escudo alrededor de mí Siendo así, vivir por ti ha sido mi ventaja Tú eres el que trae la mano perfecta a mi baraja Mi estima no se rebaja, todas las cúbres del calor El mundo y sus navagas, tú las alejaste en tu dolor De aquella cruz, la luz que al mundo dio esperanza Pagaste la deuda que tenía en contra mi balanza, gracias Gracias por la luz del día, gracias por tu amor y alegría Como tú no hay nada igual, nadie lo puede negar Gracias por rodearme de amor, por hacer que brille el sol Porque puedo respirar del amor que tú me das, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por tu amor y alegría Como tú no hay nada igual Dios no Nadie lo puede negar Gracias por rodearme de amor Por hacer que brille el sol Porque puedo respirar Del amor que se libera Gracias a Dios La palabra Dios dice Que su misericordia son nuevas camañanas Y te damos gracias Señor Por tu misericordia En el nombre de Jesús Amén Y no te veré para nada Lo que pase en mi nombre Cristo cogido camino seguro Y en la salvación del canado Cambiaste mi rumbo Espiro mi nombre Todo lo que soy y lo que tengo No lo debo a ti En esto es lo que me pasó No tengo que decir Camino, canto, bailo y gozo Todo como yo lo veo a ti Gracias Y ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!